Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que le estén pasando maravillosamente bien Mis chulas, el día de hoy traemos videito de atuendo y perfume Y bueno mis hermosas, estamos de manteles largos El día de hoy es la graduación de mi hijo, el mayor sale del nivel medio superior Y bueno pues son las 8 de la mañana, vamos a un evento simbólico No va a haber una fiesta así muy elegante ni nada por el estilo Solo es simbólico y pues después vamos a ir a festejar en familia Y bueno mis hermosas, llevo este vestido que está de muerte lenta Sinceramente me encantó, me siento como en un jardín Les voy a platicar un poquito, es de una nueva marca que se llama Heka Por aquí les voy a dejar el nombrecito, no sé si ustedes lo han visto en algún comercial O alguna otra influencer, alguna chica que haga videos Les haya mostrado esta marca Y bueno pues les cuento chicas Esta marca me dejó impresionada, impactada en cuanto a la calidad de sus prendas Están súper súper bonitas Yo me pedí muchas prendas de verano, vestidos Y todo viene idéntico tal cual te lo muestran Y bueno pues les voy a mostrar a detalle este vestido Muy primaveral La falda es alta chicas Es un vestido de dos piezas Un conjuntito de dos piezas Es falda súper súper alta Trae un cierre por la parte lateral Y trae un crop top que tiene holanes Los holanes hacen que te veas con un poquito más de cuerpo chicas Pero aún así me encantan Los holanes son totalmente caídos La tela es muy muy bonita Voy a mostrárselas así a cámara Para que la puedan ver mejor chicas Ya que muchas veces el celular en la toma frontal No se alcanzan a ver los colores Pero vean esta belleza Es un color azul marino Con flores de todos colores y sabores En tonos rosas Se ven súper súper bonitos Yo le añadí este cinto Porque llevo unos guarachitos Y una bolsa de este estilo Y a mí siempre me gusta marcar la cintura Siento que los holanes Hacen que te veas con más vuelo Y por eso es que añadí el cinto Y el crop top No tuve tiempo de arreglarlo Y como pueden ver pues me queda algo flojo Me gustaría haberle podido Hacer que le agarraran un poquito hacia los costados Pero bueno Así es como lo voy a utilizar Por la parte de atrás tiene un cierre Y está lindísimo chicas Me queda súper súper largo Y es raro que los vestidos a mí me queden tan largos Los estoy llevando con estas zapatillas Que se las voy a mostrar por aquí Hoy estoy invadiendo espacios Chicas estoy en la recámara de mi niña La más chiquita Como ya se fue al colegio A la escuela Pues ya aproveché para grabar aquí En lo que mi esposo se arregla Y bueno Llevo esta guarache Es un guarachito de tacón alto Súper grueso Me encanta cuando traen estas pulseras El tacón es muy muy cómodo Y me gusta mucho el tono Que es un color como rosadito Nude Al igual que el cinto y la bolsa Que me está acompañando el día de hoy Que esta bolsita me la regaló Camilita El día de las madres Y me gusta mucho Se me hace súper súper cómoda Le combina perfectamente A los guarachitos Y bueno Así es como vamos el día de hoy Llevo un maquillaje sencillo Que yo misma me realicé Que se los voy a mostrar a continuación En cuanto al peinado El maquillaje y los accesorios Bueno voy bastante sencilla Chicas Yo me arreglé solita Como siempre Y bueno Pues llevo un pequeño chonguito Un recogido Con un gajo por aquí De cabello En forma de onda Es todo Los accesorios Llevo estos aretotes Que me encantaron Chicas Están súper súper bonitos Largos Porque no llevo nada en el cuello Y como el vestido Tiene muchísima muchísima flor Le dije Algo sencillo Algo llamativo Solamente de aretito Y bueno mis hermosas En el maquillaje Llevo una base De las que no suelo utilizar Me puse muy poquita Pero es la más mate Que tengo Ya que comienza a ser Bastante Bastante calor En un ratito Y comienzos a brillar Por todos lados Y llevo esta Que es de Lancome Por aquí les dejo El nombre Y yo la utilizo En el tono 2N1 Por ahí se alcanza a ver Me gusta Pero está bastante sequita Para la que yo suelo utilizar Que son CC Cream O el bloqueador solar Pero hoy la merita De Labial Llevo este de Anastasia Que es una chulada Es un mini chicas Me mandaron 4 minis Una tía hace algún tiempo Y me encantaron Está súper súper bonito Fácil de llevar en la bolsa Y bueno es este color Un color morado Intenso Súper súper padre Es transferible Pero queda bastante Bastante humectado Y bueno pues llevo Esta paletita De NARS De rubor Y de un poquito De contorno Yo no me sé contornear Ni me sé Hacer maquillajes especializados Pero bueno Llevo esta paletita Uno lo utilicé De contorno Que el más fuerte El duraznito Me lo puse en las mejillas Acompañado del rosa Y en los ojos Utilicé lo mismo Estoy llevando La máscara de pestañas Más barata del mundo Que es esta de prosa Chicas Y me gusta bastante Como me dejan las pestañas Está muy muy buena Ya llevo dos Se acaban muy rápido Las máscaras de pestañas Como las utilizas diario Bueno pues Es una tremenda opción Yo soy un poco delicada De los ojos Cuando me he puesto Algún tipo de rímel No me caen De repente empiezo Con la lloradera de ojos Y este me cayó Súper bien Así es que Pues lo recomiendo Y llevo En el bolso Este Que es Digistin Chicas Es Un Reaplicador De bloqueador Solar Que viene así Es buenísimo De verdad Buenísimo Y aparte De que te protege Con un factor De protección Solar Del 50 Te ayuda Para que No Te eches A perder El maquillaje De hecho Es un polvo Finito Súper finito Que nada más Te deja Así como La piel Mate Yo lo utilizo En el rostro Y lo utilizo En las manos Como retoque Y bueno pues En la cejita Estoy llevando Este Que es de la marca Italia Me encanta Este lapicito Ya que es Súper Súper económico Aquí cuesta 38 pesos Y tiene Un Lapicito Súper finito Miren como Lo pueden ver Ahí Entonces Haces la rayita Y queda como Pelito Pelito Te la vas formando Y bueno Es todo Mis hermosas Vamos a ponernos El accesorio Invisible Pero que jamás Nos puede faltar El perfumito Vamos Y bueno pues Como me siento Como flor En primavera Chicas Con este atuendo Vamos a llevar Un perfume De mis súper Súper favoritos Vamos a un lugar Cerrado Entonces Tengo que ser Cordial Con las personas De mi alrededor Así es que Decidí llevar Esta joyita Chicas Que es un perfume Que me tiene loca Me encanta Este perfume Cada que lo utilizo Siempre siempre Lleven Las preguntas De que perfume Traes Que bonito hueles Y bueno Es Pearl De Mancera Una belleza Una belleza Primaveral Veraniega Perfecta Para todas aquellas Que nos encantan Los perfumes Con nota de rosa Una rosa Bastante Bastante Herbal Almizclada Ligeramente Jugosa Con algunas Frutas Chicas Y bueno pues Vamos a ponernos Me voy a aplicar Un poquito Chicas Porque esta fragancia A pesar de que Es delicada Es de las fragancias Que se deja sentir Que se disfruta Que Ay Dios Mío Sin duda Alguna Es de mis Super Super Favoritas De todos Los tiempos Se siente Esa rosa Verde Deliciosa Encantadora Esa aura Que te acompaña Por horas 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 Y horas Que las personas Que se acercan A ti O que están A un costado Tuyo Perciben Y se deleitan Con esta fragancia Tan tan bonita Es super Femenina Es muy duradera Al menos En mi piel Es de los Mancera Que a pesar De ser delicados Me duran Muchísimo Tiempo Así es que Lo recomiendo Ampliamente Es una delicia De verdad Es una delicia Y algo pasó Con Mancera Y este perfume Había estado Aproximadamente Un año Queriendo Conseguirlo De nuevo Hasta que Por fin Lo pude Conseguir Chicas Pero Está agotado No sé Si Ya lo Descontinuaron Si ya no va a haber Piezas de estos Pero yo me hice De algunos repuestos Porque Me encanta Me encanta Es divino Este perfume Este perfume Es para todas Aquellas Chicas Que les encantan Los perfumes Como tipo Flora botánica De valenciaga Esos que tienen Rosa Que tienen Notas Cervales Que son Finos Delicados Sensacionales Divinos Y bueno Mis hermosas Pues por aquí Yo les voy a compartir Unas fotitos Espero que tengan Un excelente día Como siempre Que se la pasen De lo mejor Yo les mando Un besote Bendiciones Lo mejor De lo mejor Si me escuchan Un poquito Apagada De la voz Es porque He estado Un poquito Ronquita Pero es todo Besitos Adiós Benita Espada Andric Mariana Bravo Cortés Carlos Antonio Carrillo Gamboa Yoselin Ay Tick ¡Gracias!